¿Por qué no se ha puesto? ¿Por qué no se ha puesto? 3.80 he dicho. 3.80 he dicho. 2.80 he dicho. 3.80 he dicho. 4.80 he dicho. ¿Qué tengo que hacer en móvil para que esto funcione? Ah, coño, vale Ahí está Si pongo la 380 La más barata está, ¿eh? ¿Ves? La 380 ahora está A poder ser una que no sea Reacondicionada Bueno, todas las que no están Todas las que están por debajo de mil pavos Están reacondicionadas Pero Bueno, eh Que las generaciones de gráficas de ordenador Caen como churros, ¿eh? Que esto no es como una consola, esto Que antes nada Hace nada se estaba celebrando La 380 Y ya está en la 480, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que todavía van con una Dos... Una 20-80 Para que te hagas la idea Para que te hagas la idea Oye, pues con el mantenimiento que necesita Todas las gráficas O sea, de vez en cuando le cambias la pasta térmica Una limpieza para que no tenga polvo Y ya O sea, la gráfica de la pasta Normalmente no se le Estaría guay, ¿vale? Pero no hace falta En plan Para que no entendamos Evitar calor Ya está Pero si no se cuida No se jode rápido, ¿eh? O sea, si no se cuida Claro, a menos que A menos que por no cuidar Te refieras Te refieras literalmente A estar en mitad de la guerra ¿Vale? O sea, si El ordenador lo tiras a una trinchera Y lo hundes en tierra Es cierto que dura poco Pero si no es el caso Dura mucho Coño Yo cuando Cuando tuve este ordenador ¿Vale? Venía con una gráfica Que de aquí Mucha gracia Porque era de un amigo Una gráfica de hace años Pero años O sea, todavía no había salido Ni las gráficas Las GTX 1080 Para que te hagas a la idea Y con eso es con lo que Todo 2020 T2 Estuve con ese Hasta que Nos compramos la gráfica nueva Claro que Claro que es a lo que me refiero En plan Que no O sea Podría decir Lo que quieras De De los peces Pero en durabilidad No me puedo quejar En durabilidad No me puedo quejar Porque de hecho Suelen durar Más que una consola En ese aspecto Ahí tienes Ordenadores De hace 20 años Que todavía funcionan A lo mejor El ordenador Estaba metido En un trastero ¿Sabes? O sea Solo que son contextos Distintos ¿Sabes? Porque al final Mucho Claro ahí está el tema O sea Aguantan Mucho Y yo por ejemplo En mi ordenador ¿Vale? El El máximo Máximo Problema Que puedo llegar a tener En plan Quitando Cosas de De videojuegos ¿Vale? Eh... En ninguno De hecho Yo por ejemplo Lo que tengo Más o menos Pensado Es que si al final Me quedase En PC Me pillaría Una muy buena gráfica Que pudiese jugar A más de 1080 Pero como El contenido A más de 1080 Todavía No... Realmente No se No se visualiza Tanto O al menos Yo De peña Que me siga No Soltad velas Con más ganas O yo que sé Si me pillo Una gráfica Que puedo jugar Si me apetece A 8K Pues Jugar a 2K Yo es que no sé Yo es que no sé Yo que sé Los directos Por ejemplo Nunca los haría Más de 1080 Nunca Porque Creo que es un mal gasto De recursos Como muy tocho ¿Sabes? Básicamente Básicamente No sé No lo veo No lo veo útil ¿Sabes? Pero grabarlos Por ejemplo Para YouTube Pues para mí Ya sería una putada Porque pensando Que en 1080 Ya Un solo vídeo mío Me suele ocupar Ya 50, 60 O 70 Gigas ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues Oh Cuando Yo iba a ir a la oscuridad Para ir a la oscuridad Yo me he conocido La mejor Ramza Que nunca Era Pedafonada ¡Anserloy! 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 Un vídeo Un vídeo Sin cortar Hablo En plan Un directo De estos Grabado A la calidad buena Es lo que pesa Al final Son seis horas O Hay veces que más Incluso ¿No? Todo es Así que es una movida, en verdad Vale Pues tira, tira No te preocupes Estupendo, tenga un buen día ¿Quieres que te dejen en paz, amigo? Venga, tío Tal vez Hostia Ahora sí Me he enterado de una cosa que puede interesarte Pero esto no es exactamente igual que... ¡Vale! ¡Horé! Vale ¿Puedes ocultarte, Capitán? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!